¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego y Bey en este día lunes, inicio de semana. Y antes de comenzar y desmenuzar la información que traemos para ustedes, desearles un buen inicio de semana a todos ustedes, suscriptores, nuevos suscriptores o nuevas personas que están viendo nuestros videos de la Liga MX Femenil. Desearles todo lo positivo en este inicio de semana, sea el ámbito que sea. Y estamos listos para iniciar con la información de la Liga MX Femenil. Muchos rumores, muchas bajas que se dieron en las últimas horas, el caso de las rogineras del Atlas. Tres futbolistas que les dieron el adiós y una de ellas, muy importante, el caso de Fabiola Ibarra, quien apunta, les doy una pista porque esto se lo hemos platicado a continuación, apunta a vestirse de los colores rojo y blanco. Ahí ustedes hagan su deducción, de eso estaremos platicando a continuación. También en Cruz Azul, una baja que apunta a llegar a las rayadas de Monterrey, de esto estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse a nuestro canal de Fútbol México Femenil para que estén bien informados de lo que acontece en esta rama. Y por supuesto, seguidnos en nuestra red social de Facebook, también como Fútbol MX Femenil. Dejar sus comentarios aquí abajo de los nombres que vamos a platicar a continuación, qué piensan de ellos, dejar su like y por supuesto compartir para que lleguemos a más personas de cara a clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, es momento de iniciar con los nombres de los fichajes, rumores y bajas de el presente semestre. Bueno, que ya llegó a su final, pero seguimos en el mes de diciembre. Tres bajas, se dieron en las rojineras del Atlas, pero vamos a comenzar con una de las más importantes de la institución y que marcó pues cierta parte de la historia durante este torneo que se volvió de manera profesional. El caso de Fabiola Ibarra, la futbolista de las rojineras del Atlas, quien ha crecido con este equipo desde la infancia, desde que se hizo profesional a la Liga MX Femenil. Y bueno, su despedida ha sido muy, pero muy emotiva con este equipo tapatío, reconociendo toda su trayectoria vistiendo la casaca rojinegra. Y en este caso hizo un video muy, pero muy emotivo con palabras, inclusive recuerdos por parte de la futbolista Fabiola Ibarra, antes de poder escucharla y ver su rostro de lo que platica lo vivido con el equipo tapatío. No olviden dejar en los comentarios qué piensan de esta futbolista y con todo gusto los estaremos leyendo. Vamos a escuchar a Fabiola Ibarra. Míxica y pensativa. Durante cinco años y medio se convirtieron en mi familia y estoy muy agradecida con la institución, con todo el cuerpo técnico, los directivos, las jugadoras. Tomaron un rol importante en este paso y los llevó siempre en mi corazón. Aprendí mucho, tuvimos muchas alegrías. Desde chica soñaba con jugar en el Estadio Jalisco. Mi papá me llevaba desde muy pequeña y algún día soñamos juntos el yo poder estar ahí y poder anotar un gol. Me toca anotar un gol, mi primer gol en el Estadio Jalisco sin mi papá, pero él siempre supo que todos los goles y todos mis logros iban para él. En lo personal las llevo en mi corazón y creo que todas se convirtieron en grandes amigas, en grandes hermanas. Y todos los momentos que viví con ellas, buenos o malos, me los voy a llevar siempre en mi corazón. Nunca me había sentido tan a gusto en un equipo como fue aquí. Y fue gracias a ellas porque siempre estaban para mí. Como te comento, estuvieron en el momento más difícil de mi vida, que fue cuando mi papá partió. Y creo que eso jamás se me olvidó. Siempre he dicho que la afición de Atlas es una afición muy fiel y pues estoy muy agradecida con ellos por siempre tratarme de la mejor manera y pues que yo daba todo por ellos, por mi equipo y por este gran club. El que pasamos a nuestra primera liguilla fue algo que me marcó. También el primer pase a semifinales fue algo muy significativo porque llevábamos peleándolo muchos torneos atrás y pues cuando se nos dio fue algo muy importante. El quedar campeona goleadora con esta institución, ser la primera de toda la institución fue algo que le prometí a mi papá. Fue un sueño de él y creo que se lo cumplí. Y eso para mí siempre quedará grabado y creo que por eso Atlas siempre será un club muy importante para mí. y fuimos demostrando que con trabajo, que con disposición, que con esfuerzo se podía lograr el no darse por vencidas. Podía ser uno de los equipos que estaban ahí compitiendo siempre en liguilla, estando en los primeros cuatro, en los primeros cinco lugares. Y creo que siempre fuimos un equipo con resiliencia, que nunca bajó las manos. Como te digo, Atlas siempre fue y siempre ha sido un equipo luchador. y creo que así seguirá porque esa es su esencia, el pelear, el seguir, el ser resiliente y eso es lo que caracteriza a Atlas. Y ahí están las palabras por parte de la futbolista Fabiola Ibarra, una jugadora muy pero muy ofensiva, con bastantes habilidades. Y en esta ocasión, pues le toca despedirse del equipo que la vio nacer. Y les comentaba al inicio de este video. ¿A dónde apunta la futbolista? Hay muchos rumores en las redes sociales y también en diarios que la colocan en el equipo vecino de la ciudad de Guadalajara. En las chivas rayadas del Guadalajara, así es, es el equipo que estaría llegando Fabiola Ibarra de acuerdo a rumores que rondan en torno a la futbolista y también del equipo rojiblanco. A esperar lo que suceda en los próximos días, hay que recordar que Nelly Simón sabe mover sus piezas para convencer a las futbolistas de llegar al rebaño sagrado. ¿Les gustaría ver a Fabiola Ibarra vistiendo la casaca ahora rojiblanca? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Y bien, de la Perla Tapatea nos trasladamos a la Ciudad de México, la capital del país. Pues bueno, de acuerdo a información de Bruno Hernández, la futbolista Daniela Monroy, exjugadora de la Máquina Celeste de Cruz Azul, estaría pasando al conjunto de las rayadas de Monterrey. Este equipo donde Eva Espejo es la actual directiva que se encarga de ver las contrataciones y también buscando todavía a la entrenadora o entrenador que estará llegando al banquillo del conjunto Regio Montano. ¿Qué piensan de esta futbolista de Cruz Azul? ¿Ustedes recuerdan algo de ella? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaré leyendo. Y bien, amigos, amigas de Fútbol México Femenil, llegamos a la parte final de este video especial de fichajes, rumores y bajas de cara de clausura 20-24 de la Liga MX Femenil. De los nombres que colocamos aquí en el video, ¿cuál se les hizo más interesante? Desde mi opinión, creo que el de Fabiola Ibarra, una futbolista que ha destacado en la Liga MX Femenil. Sin embargo, pues reconociendo el plantel que tiene en el equipo de las regineras de Latras, no aspiraba al campeonato. Pero vamos a ver qué sucede en los próximos días, donde, les repito, la Chivarayas del Guadalajara podría ser su próxima casa, pues en la misma ciudad. Esto que genera mucha controversia en los aficionados de Latras y también de Chivas, el cambiar así de colores con el archirrival. Sin embargo, ya pasó con Adriana Boyi Turbide y también con Licha Cervantes, esta futbolista, goleadora histórica de Chivas Femenil y que nació en las filas de las rojineras del Latras. ¿Qué piensan de ello? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden seguir nuestras redes sociales tanto de Facebook y YouTube como Fútbol MX Femenil.